Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 10 de febrero y del libro Do Shall Prosper de David Lapin. Este libro todavía no sale en español. No creo que salga porque ya es un poco antiguo, pero es uno de los mejores calificados de ese autor. David Lapin es un rabbi que tiene su programa de radio en San Francisco y él ofrece recomendaciones basadas en la tradición judía. El autor tiene un libro llamado también Business Secrets from the Bible y es uno de mis top 5 libros que habla del dinero y hoy veremos lo mejor del libro Do Shall Prosper. Tú tienes que prosperar. El éxito llega a quienes abrazan el cambio, pero se mantienen firmemente arraigados. Mucha gente teme al cambio. Sin embargo, a medida que envejecemos, siempre estamos aprendiendo y cambiando, incluso si no somos conscientes de ello. El judaísmo nos enseña a todos el hecho de que todos los seres humanos somos únicos y que continúan cambiando a lo largo de sus vidas. Una vez que aprendamos a aceptar este cambio, podremos aprender a sacar provecho de él. La estrella de David, sí, David de la Biblia, nos proporciona pistas a seguir. La estrella se compone de dos triángulos. Los tres puntos de un triángulo representan tres entidades fijas, Dios, los humanos y el mundo físico. Los puntos del otro triángulo representan la apertura al cambio. El cambio, aunque a menudo inicialmente doloroso, es beneficioso a largo plazo. Algunas empresas cierran cuando se enfrentan al cambio. Por ejemplo, muchas empresas se hundieron cuando el acero constituyó al hierro fundido como material de construcción en el siglo XIX. Pero para aquellos que aguantaron, pronto se introdujeron innovaciones que les permitieron cambiar al nuevo material, deshacerse de equipos costosos y volver a capacitar o a reemplazar a los empleados. Al final del cambio, trajo ganancias que superaron la pérdida inicial. Avanzar es una cuestión de mantenerse conectado con parte de su vida que nunca cambiarán y permanecer abierto a las cosas que deberían de cambiar. Esto también se aplica a los negocios exitosos. Manténgase arraigado a los valores fundamentales y la declaración, pero no se cierre a otras oportunidades. Por ejemplo, Disney lo hace bien. Mantiene un compromiso con el entretenimiento familiar saludable, pero eso no le impide comprar otras compañías como Miramax para producir tarifas más orientadas a los adultos. Pero asegúrese de haber establecido sus raíces en la empresa y no, por ejemplo, en el capital de los inversores. Aquí hay una advertencia. Una vez hubo una familia exitosa de joyeros en Montreal, Canadá, y a finales de la década de 1990, los hijos trasladaron el negocio a Los Ángeles para aprovechar el boom de las punto com. La economía pronto se hundió y el negocio de la joyería comenzó a perder dinero. Esto llevó a los hijos a trasladar el negocio de regreso a Montreal a sus raíces, y efectivamente el éxito regresó cuando lo hicieron. En estos momentos que estamos viviendo en la actualidad, no es de preocuparnos porque cerramos los cambios de éxito y de dinero, ya que vienen a nosotros. Solamente tenemos que seguir positivos a los cambios, porque como dice David Lapin, los cambios ya los hizo Dios, y nos los hizo para aprovecharnos de los nuevos cambios que habrá a nuestro favor. David Lapin dice que Dios y el universo tiene ya para ti, bueno, para las personas que están en Dios, dice que tienen ya opciones en el futuro, en el tiempo, uno no decide si le entra o no a esos cambios, y si le entra a esos cambios, él va a protegerte porque debe de hacerse, tú u otra persona va a hacer ese proyecto. ¿No te ha pasado de que algunas veces has pensado en un proyecto y de repente como no le pusiste atención, no lo viste con valor o por X causa, de repente ya lo ves en algunos meses ese proyecto ya hecho? Pues eso significa que si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Esos cambios son para todos, son para todos, y si uno no le entra a los cambios, alguien va a cambiar, pero para bien. Gran lección de hoy en la mañana que nos ha dado David Lapin, y nos ayuda a que en estos cambios modernos que estamos pasando en esta actualidad. Gracias por escuchar, y les mando un abrazo, y hasta luego.